Hola, buenas noches, estamos a día 26, bueno, ya estamos como siempre a día 27, hoy es el programa el lunes, pero hoy es martes, están en Confirmado la Moncloa, y vamos a intentar hacer hoy lo que siempre hemos dicho que iba a ser este programa, un programa de análisis, no un programa tanto de información o de noticias, que se lo pueden encontrar en cualquier medio, unos mejores, otros peores informados, pero vamos a intentar hacer un poco, explicar situaciones, para intentar darnos cuenta de la realidad de las cosas, porque uno ahora mismo está pendiente de muchos temas, está pendiente de mañana qué carta va a llegar, qué va a haber dentro de la carta, se va a haber una navaja, va a haber una bala, va a haber, vaya usted a saber qué, parece que las amenazas se ponen al orden del día, parece que algunos las utilizan de una manera u otros de otra, pero quizá hay que ir a la esencia del tema, porque intentemos analizar un poco la esencia del tema, y la esencia del tema nos llevará, curiosamente, al tema estelar que vamos a tener hoy, que lo vamos a resumir en una palabra clara, dos fracasos continuados de Iván Redondo, ahí vamos a empezar el programa, luego vamos a entrar en los siguientes temas de la noche, que uno va a ser una frase muy recurrente ya por nosotros, que es, se está catalanizando España en la política, algo que tenemos que analizar de una forma muy sucinta, luego hablaremos, obviamente, del esquizofrénico con la carta de Maroto, parece que aquel señor, aquel chico que le hostió a Mariano Rajoy, debía ser alguien cabal y normal, porque recuerden que prácticamente pasó como una anécdota de la vida, pegar una bofetada a un presidente es una anécdota, enviar una carta de un esquizofrénico es casi una organización criminal, en fin, cosas que tiene la prensa de este país, que nos lleva un poco a eso, al siguiente tema, que en el fondo van todos concatenados con la situación actual, que sería ese victimismo, ese tipo de pena que intenta concitar Pablo Iglesias, con sus comunicados, con sus palabras, con sus expresiones, según parece, no puede ir con los hijos al parque. Bueno, quizá en vez de ver tantas series de televisión, podría dedicarles más tiempo en casa, no sé, porque claro, se hace complicado que explique unas cosas y parece que haga otras. En fin, al final todo esto nos lleva a un debate que algunos creemos que parecía superado hace tiempo y que curiosamente en España se ha recuperado en los últimos años, que es realmente en un país democrático ha de existir la derecha, ha de existir la izquierda, ha de existir los ultras de un lado y de otro, o realmente los gobiernos siempre están atados a un mismo tipo de política. Vamos a ver todos estos temas en el día de hoy, empezamos con el titular que hemos dicho. Las fantasías, los miedos, no deben apartarnos de la realidad. Lo que estamos viendo estos días tiene una explicación coherente y la explicación es básica. Lo que estamos asistiendo estos días es al doble fracaso de Iván Redondo en su función de jefe de gabinete del presidente Sánchez. Doble fracaso que quienes han sabido su historia saben que es habitual cuando el personaje se confía, cuando pasa de ser, de insinuar eso que dice, de ser un jugador de ajedrez a lo que nosotros llamamos a ser un jugador de damas, pasa a confiarse, a creer que el adversario no existe, le pasó en Extremadura y le pasa ahora aquí. Parece que es un animal que tropieza doblemente con los mismos inconvenientes. Y el doble fracaso tiene nombre y localización. Primer fracaso de Iván Redondo, Murcia. La ansia, el ninguneo a Murcia pensando que quién puñetas le iba a importar Murcia y miren lo que le ha importado. Segundo fracaso, calcular que el Partido Socialista se iba a llevar al votante de Ciudadanos en Madrid. Ese ha sido el segundo grave error de Iván Redondo. Primero, ningunear a Murcia. Segundo, calcular que el votante de Ciudadanos iría al PSOE. Y a vida cuenta de los dos errores, pues toca cambiar la maquinaria, toca girar todo el mecanismo para intentar algo que a estas alturas parece cada vez más complicado, por no decir imposible. Y es difícil y imposible prácticamente, porque cuando uno se rodea de un equipo de gente poco preparada, cuando uno se rodea de un equipo de gente con la necesidad continuada de demostrar algo, principalmente algo en una vida donde no han hecho nada, se hace difícil intentar fingir capacidad e intentar fingir intelecto. Y el grave error que está obteniendo en estos momentos, y nos centramos exclusivamente en este momento en el PSOE, es creer que se puede rectificar de graves errores por no pisar la tierra, por no pisar la calle, en minutos, en segundos, o a través de la prostitución de los medios. Y el grave error, creemos algunos, e insistimos en un tema que hemos dicho en más de una ocasión, creemos que se basa en que creen que la comunicación es simplemente directa, inyectiva. Es decir, creen que ellos comunican a sus medios prostituidos una información, sus medios la expanden a través de sus altavoces y contagian a todo el mundo en una única dirección. Seguramente eso funcionaba hace 20, 30 años, nadie lo niega. Pero insistimos en un concepto fundamental en la política actual, y es que estamos en la sociedad de la información. La sociedad donde todo el mundo puede obtener información, donde todo el mundo puede analizar información, y donde todo el mundo puede, algo tan sencillo como apagar una radio, apagar incluso este programa, apagar cualquier cosa y reflexionar por sí mismo. Aunque el nivel educativo y cultural del país sea sumamente bajo, y la educación es el gran problema de este país, la gente, por concepto, no es tan intelectualmente pobre como hace una decena de años. Y eso significa que las tácticas inyectivas de comunicación dirigidas por Redondo no funcionan cuando el fracaso es estrepitoso. Y si alguien debe responsabilizar el Partido Socialista del desastre del 4 de mayo, será a Iván Redondo. Porque él se equivocó en el planteamiento de Murcia, y él se equivoca intentando cazar a los votantes de Ciudadanos, como si fueran animalitos inocentes, a los que les echa un poco de pienso, un poquito de grano, y piensa que van a pillar en su mano, que van a comer sobre su hombro. Hombre, quizá Inés Arrimadas lo hará, vamos a negarlo. Quizá más de uno de Ciudadanos lo hará. Pero el conjunto de los Ciudadanos, lo comentamos repetidamente, votó en su momento como voto prestado, porque no confiaban en la candidata, en este caso inicial, de Madrid, y ahora con el paso de los años, se han dado cuenta o han creído que es una candidata más eficiente de lo que pensaban hace unos años. Y ese doble error del PSOE se cimienta en un tema importante, y aquí es la otra clave que creemos para estas elecciones de Madrid. Y ahora vamos a comentar los últimos datos que nos llegan sobre posibles resultados. Y se cimientan un tema fundamental, y es que el votante que se domina de izquierda se siente desasistido. Se siente abandonado porque no está en este siglo, en el 2021, con las ideas locas y extremas de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha perdido toda verosimilitud tras todos sus actos estos años. De la doctora madre no sabemos cuántas cosas más, y doctorada pues tendrá lo que tendrá, pero nunca ha sido un partido, ni será, con suficiente fuerza para encarnarse como Adalid de la izquierda. Y no convence, obviamente, al votante más moderado del PSOE, que tiene sus dudas entre quedarse en casa o votar directamente a Ayuso. Y las encuestas, como decimos, las encuestas van avanzando, y la dramatización que está haciendo la izquierda de la situación actual, la polarización a la violencia de cualquier acto, nos está llevando a una situación cuanto menos curiosa. Nosotros hemos apostado desde el primer día que la mayoría, los 72 diputados, iban a moverse con la suma de Ayuso y Vox. Insistimos en esa valoración. Ha cambiado algo, es cierto. El envío al extremo de Podemos está haciendo reducir hasta límites que veremos insospechados. Podrá moverse incluso por debajo del 5%, con lo cual quedaría fuera. Porque el votante de izquierda además está haciendo una cosa lógica viendo el planteamiento radical que estamos asistiendo. Y volvemos a eso de los números, que sabemos que hay mucha gente que le gusta y lo entiende rápidamente. El votante de Podemos, el votante de Más Madrid, se mueve entre el 0 y el 3, en esa escala del 1 al 10. Pero el votante socialista se mueve entre el 3 y el 5, e incluso en algún caso el 6. Todo el votante entre el 4 y el 6 va a abandonar en masa al Partido Socialista cuando ve que se deriva hacia el 3, el 2 y el 1, y el 0 incluso. Y eso va a provocar además un efecto contrario, y es que el votante del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vaya de forma masiva a votar, con lo cual una abstención suficiente de la izquierda y un aumento considerable del voto del centro derecha va a hacer que llegar al 5% sea muy complicado. No va a ir de un voto, no va a ir de 50 votos. Y ahí, en esa participación masiva, creemos algunos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, Ciudadanos va a quedar fuera, y seguramente va a quedar cada vez más fuera de lo que parece. Hemos llegado a hablar que había llegado a moverse entre un 4,5 y un 4,6. Las últimas, llamemos muestreos, llámenle como quieran, no vamos a decir tampoco aquí las fuentes, pero los últimos movimientos nos estarían bajando incluso hasta el 2,5, 2,6% de votos. Y ese descenso con el masivo aumento del votante de centro derecha, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, va a llevar a la consolidación de los votos de Vox, que no va a coger ningún voto en el PP, vamos a decirlo claramente. Y mucho votante Vox va a abandonar para ir al PP, pero va a consolidarse en esos 8, 9, 10, 11, 12, 13 diputados Vox. Parece que de ahí no se va a mover. Está conservando su electorado. Pero allí se está recuperando votos, ya no solo del PP, ya no solo de Vox, ya no solo la mayoría de Ciudadanos, sino un buen número de votantes del PSOE. Súmenle a todo eso que el votante tradicional de izquierdas, ese que no puede por principio, ¿saben estos principios que hay gente que todavía tiene? Algunos obviamente no entendemos porque creemos que se puede votar a todo el mundo que te convenzca o que te parezca un buen gestor. Pues estos votantes seguramente se van a quedar en casa. Con lo cual, la participación va a ser grande a pesar del descenso de la izquierda y el valor para conseguir el 5% va a ser muy elevado. Y eso empieza a hacer dudar no solo de que parece que el PSOE podría quedar por debajo de los 30 diputados, sino que el partido de Podemos y de ahí los nervios constantes podría quedar debajo del 5%. Y eso, aunque algunos se hagan teorías extrañas, es el gran fracaso de Iván Redondo. Ya no será uno, el de Murcia, ya no será dos, apostar por Ciudadanos, será tres, perder ese frente denominado de izquierda y dejar al votante de izquierda totalmente a la deriva. Porque estas elecciones son el anticipo de unas elecciones nacionales. Son el anticipo de unas elecciones donde con un candidato con cara y ojos en la oposición volveremos en cierta medida a ese bipartidismo que parecían algunos ensoñados creían que había muerto, veremos la desaparición de Ciudadanos, veremos la desaparición de Podemos, en esta tarde obviamente no habrá más Madrid ni nada que se le parezca, veremos la, no extinción, pero la conservación, vamos a decir, de esos escaños de Vox en ese espectro, no van a moverse de ahí. Y veremos en caso de un candidato en el Partido Popular o una candidata, veremos una competencia por la presidencia de España. Tendrán juego también obviamente los partidos nacionalistas, excepto que alguno de los dos partidos consigan ilusionar con candidatos más locales en las respectivas comunidades. Porque Madrid es importante, pero Madrid es importante, pero para gobernar en España hay que gobernar y hay que sacar buenos resultados en todas las comunidades. Y ese elemento es fundamental para conseguir la presidencia de España. En la política, lo hemos dicho más de una ocasión, hay mucha gente muy poco preparada, hay mucha gente con la necesidad diaria de demostrar algo. Nos sorprende a muchos cuando intentas o hablas o intercambias mensajes con políticos, la incapacidad manifiesta de mantener un argumentario mínimo intelectualmente exigible. Estamos delante de seguramente la peor generación de políticos de este país, pero hay que ser optimistas. Y es que la capacidad de manipulación a pesar de los medios prostituidos no es la de hace unos años. Y el ejemplo lo tenemos y entramos en el segundo gran apartado de la noche, en lo que denominamos la catanalización de España. Se está repitiendo el mismo proceso que hemos asistido en Cataluña, pero veremos que en un pequeño matiz diferenciado. Fundamental, políticos poco preparados, que crean escenarios mentales falsos para intentar parecer personas de nivel. En Cataluña tuvimos, por ejemplo, a Artur Mas, el que siempre hemos denominado nosotros, con todas las críticas que nos han caído en su momento, un conserje con idiomas, con todo respeto para los conserjes, un personaje inocuo, un personaje de esos que entras en un sitio y dices oiga, ¿y quién es el presidente? Yo, yo, yo. Por favor, un personaje sin personalidad, un personaje que llevó al desastre a Cataluña y que fue tan humillado que fue capaz de ir hasta en helicóptero al Parlamento cuando tuvo miedo de enfrentarse a los que luego fueron los suyos. Políticos poco preparados. Tenemos en España la competencia es clara. Sánchez, Casado, Iglesias, Arrimadas, etc., etc., etc. Podríamos citar a todos, pero tampoco vamos a hacer ahora un escándalo aquí para que algunos se escandalicen. Ya saben por dónde vamos. Segundo factor importante en Cataluña que se está pasando a España. Prostituir los medios de comunicación. En Cataluña el ejemplo es claro. Desde aquella portada de todos los medios pidiendo, vaya usted a saber qué, a una televisión ya no prostituida sino totalmente sodomizada por el poder político, a unos periodistas de cabecera millonarios con programas ridículos y con consignas políticas diarias, un modelo que se repite en España. Con un pequeño matiz, en España todavía quedan algunos medios que vamos a ser claros, quizás están vendidos a otro opostor, pero que al menos no todos van a una, con lo cual el conflicto moral no deja como últimos moicanos a aquellos que criticamos este modelo. En Cataluña éramos los últimos moicanos, éramos cuatro pringados, vamos a decirlo así, que sobrevivimos a base, pues, vaya usted a saber de qué, pero en España parece que en ese sentido hay más gente con un poco más de carácter. Y la diferencia fundamental, y a alguno le va a saber mal, y como catalán no sabe mal explicarlo, es que la sociedad catalana al final es una sociedad aburrida, una sociedad de gente sosa, una sociedad que necesita un aliciente en su vida, y ese aliciente era la independencia, no habían hecho nada en la vida, más que levantarse, nacer, ir al colegio, follar, tener dos hijos, tener un amante, y dijeron, coño, voy a ser el Adalid de la independencia, me voy a hacer unos bocadillos, y a manifestarme una vez al año, porque soy un patriota. Y esa es la gran diferencia que vemos con el caso de España. Que sea imaginario o no, sea una identidad colectiva o no, se creó un aliciente, algo que animó a mucha gente de vida aburrida a sumarse, que era el anhelo de independencia. Y uno dice, ¿y qué está creando de aliciente estos partidos de izquierda? Sanidad pública, ya la tenemos. Derechos sociales, ya los tenemos. Derechos LGTBI, ya los tenemos. ¿Qué está buscando esta sociedad estos partidos de izquierda para concitar el aliciente de la gente? Para dar algo de interés a la vida de la gente. Decir que los que no opinan como ellos son fascistas, hombre, eso no ilusiona. Porque la gente al final vive en la calle y una cosa es el mensaje político y otra es la realidad. Y muchos de los que nos escuchan votarán al PP, votarán a Vox, incluso votarán partidos de todo ámbito, socialistas, independentistas, lo que sea, y saben que su vecino, aunque vote a Vox, aunque vote al PP, incluso en el país vasco, aunque vote a Bildu, ni es un terrorista, ni es de la ultraderecha, ni va quemando negritos en una hoguera. Digámoslo con claridad. El aliciente de la izquierda no existe. No tienen la estrella de Navidad que era la independencia. Y sin ese anhelo, sin ese aliciente, la gente no se onuliva tanto, no se bloquea emocionalmente tanto, no se cree que formen parte de un sueño común. Porque al final, mucha gente lo que se da cuenta es que el único sueño que hay en este milagro, por llamarle, en este anhelo de esta izquierda es conseguir cargos para ellos, sus amigos, y crecer más de lo que hubieran crecido en una sociedad normal. algo que también pasaba en Cataluña, pero se disimulaba con el caramelo de que la independencia iba a ser para todos. Aquí han pasado los años, han pasado por el gobierno, y la gente, incluso, que se denomina de izquierdas, se da cuenta de que un señor vivía en Vallecas, prometió lealtad a Vallecas, y se fue a un barrio con una casa de más de un millón de euros. Prometía renovar y envió a con quien se acostaba al ministerio. Prometía renovación y envió a gente sin estudios como altos cargos. Esa es la realidad y eso, si no lo cubres con el dorado de la independencia como se hizo en Cataluña, tiene visos de romperse. Porque la independencia, ficticia o no, era un anhelo de mucha gente de vidas aburridas, vamos a decirlo, de vidas sosas, de no haber hecho nada en su puñetera vida, que necesitaban para demostrarse que eran algo. Solo por eso el independentismo funcionó más de lo que muchos creían. El problema del actual régimen en el gobierno es que ya no pueden ofrecer nada a la ciudadanía y cuando no puedes ofrecer un sueño a tus ciudadanos, cuando no puedes ofrecer ilusión a tus ciudadanos, cuando ya tienen casi todo tus ciudadanos, es muy difícil satisfacerles. Aquellos que tengan o hayan tenido hijos y los hayan cuidado con todo el cariño del mundo, saben que a veces cuando llegan a cierta edad, es muy difícil hacerles un regalo, sobre todo si les has dado todo. Y esa es la realidad de este país. España ha dado todo en pocos años, 30, 40 de democracia, para que nadie se ponga a dar lecciones de cosas que ya tenemos. O es que alguien duda que en este país ya tenemos una sanidad pública. O es que alguien duda que en este país ya tenemos libertad. O es que alguien duda que este país es democrático. Hombre, sí, lo dudan algunos, bueno, lo dudan los payasos y lo dudan, los payasos nos referimos a algunos que corren por las redes, y lo dudan obviamente los partidos extremistas. La realidad de la gente, sobre todo de aquellos que han vivido, que no es nuestro caso, también lo decimos, en otros regímenes anteriores, tenemos una edad pero no tenemos tanta edad, saben perfectamente la diferencia, aunque sea simple y llanamente votar cada dos, tres, cuatro años de lo que había a lo que es. Y nos ha constatado esta situación que cualquier mediocre y cualquier, y perdón, pero son los que son, cualquier gilipolla, puede llegar a ser diputado y ministro. Y eso, aunque sea un error, diríamos casi juvenil de la democracia, es la constatación que la democracia está para todos. Luego se utilizará mal, luego algunos intentarán beneficiarse, luego otros prostituirán las cosas para explicar sus propias historias, pero la realidad es que cada día es más fuerte la democracia y situaciones como la actual con el fracaso estrepitoso de Iván Redondo son un tipo de suerte para la democracia de este país porque ha significado que mucha gente se haya dado cuenta de la realidad donde estamos. Y hoy hemos tenido el ejemplo claro en esa navaja con topillos rojos que le ha llegado la ministra según parece el viernes, pero bueno, la han detectado hoy. La eficacia a veces de los ministerios nos sorprende. Deberían poner a los de Hacienda en todos los ministerios porque ya verían que no se escapa ni una. pero la realidad es que recuerden aquella escena de hace unos años donde un supuesto joven hostió al presidente Mariano Rajoy imagínense que alguien de aquellas hubiera salido y hubiera dicho una organización criminal de extrema izquierda está detrás. No, era un simple perdón, un simple no diremos palabras que luego nos van a sancionar en el canal. Era un simple elemento perturbado vamos a decirlo así con incidentes ya manifiestos que le dio por hacer eso como si nos hubiera visto por la calle y nos lo hubiera dado a nosotros. Digámoslo así. Es decir, casos de gente con problemas. El mismo que según parece ha pasado hoy con el sobre a la ministra un esquizofrénico. Algo que hay que tratar no algo que lo convierta en un delincuente ni en una organización criminal. Eso sí, la candidata de Más Madrid tardó segundos en decir que estaba Vox detrás. Parece que nos ha retractado. La ministra ha llegado a casa diciendo que qué día más duro ha tenido. Por Dios. Alguien que va con escolta todo el día. Hombre, pues que la bien de misión a Irak a ver al ministerio allá a ver si lo pasa mal o que vaya a la frontera de Ucrania-Rusia a ver cómo está la vida o que vaya al Sahel sin escolta o que pase por alguna calle de algún barrio de Madrid o de Barcelona sin escolta porque la realidad es esa. Da la risa cuando gente hiperprotegida dice que tiene miedo por la carta de un esquizofrénico y callaron cuando le pegan una hostia al presidente. Y en eso debemos sumar a todos los medios de comunicación. Luego añadan al vicepresidente que informa que no puede pasear con sus hijos por el parque. ¡Madre mía! No sé, pues sinceramente creemos algunos que es la primera vez que cita a sus hijos porque se ha hostiado y utilizamos la palabra hostiar en el sentido peyorativo de decir todas las series que ha visto todas las películas que ha visto no se ha alardeado decir todas las cosas que ha hecho cuando no estaba en casa porque obviamente esas cosas no se explican en una sociedad como la nuestra donde nos importa bien poco ciertos temas aunque se conozcan hombre que ahora venga con la ironía con la tristeza de que no puede pasear a sus hijos hombre miren algunos nos hemos paseado con nuestras manifestaciones y siendo tampoco somos tan públicos obviamente como Pablo Iglesias por el medio por el medio de manifestaciones independentistas y hemos estado allí porque cuando uno no tiene nada que ocultar cuando uno tiene las cosas claras va por donde va y algunos nos hemos tragado todas 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 nos hemos tragado los incidentes la violencia las cargas etcétera etcétera tomando nuestras medidas de protección obviamente y oiga y esa es la realidad Pablo ves a un parque y pasear con tus hijos demuéstrales amor y cariño porque quizá el problema es que si tú no lo haces ellos van a creer que la sociedad es malvada como quizá te explicaron a ti de pequeño y por eso estás donde estás transmite amor a tus hijos transmite ilusión seguro que hay gente y yo el primero que sería capaz de acompañarte hasta el parque y verías como nadie te diría nada porque hay cosas en esta vida Pablo que son sagradas hasta las sociedades donde tú te gustaría liderar y nadie en este país nadie en este país sería capaz de atacar a un menor por ir a un parque y ese mensaje que transmites de miedo es falso es simplemente la constatación que vives en un mundo enfermo en un mundo donde tienes miedo de lo que tú serías capaz de hacer porque la realidad es que tu fantasía tus miedos son los que te llevan a actuar de una manera simple y llanamente no normal la gente la gente normal puede pasear puede irse a tomar una copa a cualquier lado el anormal es el que no le deja hacer las cosas pero cuando uno no se comporta de una manera lógica y coherente cuando uno miente a la cara de los ciudadanos es lógico que reciba no el cariño de la gente sino la crítica de la gente pero nadie osaría tocar un niño y eso es algo que solo las mentes enfermas pueden creer que pasaría esa es la realidad que debemos analizar en días como hoy no nos estamos enfrentando verbalmente con gente que tiene nuestra misma capacidad de definir las situaciones nos estamos enfrentando a gente que ha tenido una infancia en muchos casos terrible a gente con un concepto del bien y del mal muy desarrollado tristemente desarrollado a gente incapaz de saber qué es la ilusión de saber qué es el esfuerzo de saber qué es el amor y no nos vamos a poner románticos a estas horas de la noche porque solamente más de uno se nos va a dormir pero esa es la realidad actual y todo eso ha llegado gracias a los fracasos de Iván Redondo gracias a su error de ningunear a Murcia gracias a su error de pensar que los votantes de Ciudadanos eran votos cautivos y que le pide explicaciones Pablo a Iván que vaya le pique a la puerta de casa y le diga coño Iván la hemos cagado íbamos con el viento a favor si no hubiera sido por tu Murcia nadie estaría hablando de esto Ayuso seguiría recibiendo sus críticas sin nadie detrás suyo nadie haría encuestas de Madrid nadie pensaría en sustituir al soldado casado como era la estrategia de Pablo y de Iván y nadie estaría preguntándose muchas cosas porque al final cuando llegan las situaciones complicadas lo más difícil y es lo que todos deben hacer es simple y llanamente pensar por qué estamos aquí y pensar por qué un partido se va al monte por qué un partido miente continuamente por qué un partido engaña y pensar cuál es el motivo y el motivo algunos lo tenemos claro tienen miedo tienen pánico de perder su estatus vive muy bien machacando al ciudadano medio machacando la realidad pagando a la prensa prostituida para que digan y alaben sus actos cuando saben que están destruyendo un país y esa es la realidad actual tenemos un equipo de demolición en el gobierno y hay que impedir que sigan haciendo ese trabajo oscuro y eso es una labor insistimos en un tema fundamental que se empieza a cambiar con el voto masivo de la gente hablamos de Madrid obviamente en las próximas elecciones y luego que voten lo que quieran porque y nosotros lo hemos dicho con claridad si la mayoría de gente quiere seguir con este modelo adelante porque la democracia es escuchar a todos y si una mayoría está engañada o quiere engañarse o quiere seguir pensando que el mundo feliz es estar él en la cola del hambre o con su negocio cerrado mientras el líder vive en una casa de un millón con 20 escoltas o mientras el presidente va a fiestas particulares con el avión de todos si ese es el modelo que quieren oiga tampoco vamos a hacer nada más nosotros simplemente explicamos las cosas ustedes los oyentes todos los que haya y los que pueda haber simplemente las piensan y deciden por sí mismos aquí lo hemos dicho muchas veces aquí no queremos convencer a nadie aquí simplemente explicamos y contamos historias para que cada uno tenga la capacidad de decidir lo que es mejor para él y para todos no se dejen engañar que el para todos implica siempre estar tú dentro de ese grupo esos que hablan para todos refiriéndose a esos otros mientras ellos viven como reyes quizá deberían saber que la primera premisa de la política no solo es servir a los ciudadanos sino saber qué pasa con los ciudadanos y cuando uno vive en una burbuja de cristal cuando uno vive en Marte no sabe habitualmente qué le pasa a los ciudadanos y esa es la realidad que estamos asistiendo en este país creían que toda la información era en una sola línea y empiezan a darse cuenta que la información en la sociedad de la información en la sociedad del siglo XXI circula en todos los ámbitos y no solo uno se informa en los medios gubernamentales en los medios prostituidos sino sobre todo uno puede escuchar pajaritos por muchos lados y luego crearse su propia opinión y esa es la base de la democracia que todos y cada uno intentemos crearnos nuestra propia opinión y en base a ello decidamos cuál es el mejor modelo para actuar faltan días todavía para las elecciones como hemos dicho y creemos se va a poner todavía más duro el tema van a salir situaciones cada vez más complicadas no crean por eso en fantasías que hemos leído por ahí esos hilos que están corriendo por Twitter diciendo creemos algunos algunas barbaridades y algunas fantasías propias de guión de serie cutre del sábado a la tarde de esas cuando uno está medio dormido en el sofá y dice jolín ahora nos viene la película de las tormentas porque siempre dan películas de tormentas pues no crean en tormentas pero sí en que se va a retorcer al máximo cualquier situación pero la gran diferencia insistimos y comparamos nuevamente con el tema católico es que aquí no hay ni el anhelo ni el aliciente de la independencia que hace que todos se sintieran partícipes del momento histórico aquí no existe eso y aquí fundamentalmente existe otra cosa importante y es que la gente tiene la suficiente capacidad para intentar entender los orígenes de las cosas y los orígenes de las cosas están en algo simple y llano y muy personal que todos incluimos ahí a los políticos al final quieren vivir bien y algunos incluimos nuevamente a los políticos saben que su única forma de vivir tan bien como lo están haciendo ahora es mantener ese estatus como hacía el poliburo en la Unión Soviética vamos a decirlo así de claro y daba igual engañar a la gente o no engañarla daba igual explicar historias o explicar mentiras porque lo importante no era la gente lo importante eran ellos y en ese sentido vamos a ver cómo redoblan los esfuerzos estos días con ataques creemos personales seguramente a la propia Isabel Díaz Ayuso para intentar convertir su sueño el de mantenerse en el poder en el sueño de muchos la diferencia creemos que para tener un buen sueño tienes que tener un anhelo o tienes que tener una esperanza o un aliciente y ahora mismo parece que el aliciente que ofrecen no entusiasma a la mayoría de votantes tradicionales de izquierda eso es lo que a estas alturas podemos decir hoy lunes ya martes acabamos este programa nos emplazamos a mañana a la mañana creemos que mañana a la mañana se acabará programa hoy ha sido un poco más tarde pero las informaciones son continuadas y debemos dedicar un poco de tiempo a intentar analizarlo nos emplazamos como siempre a mañana no les alargamos más la noche como siempre decimos seguimos y ¡Gracias! Gracias.